En un rincón del alma En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los De quien que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor? Me parece mentira Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo El tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día Ven que me vaya yo La vida si a un poco de alegría O que las cosas más bellas guardaré tu recuerdo ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría? Te sacó el amor Amén Gracias por ver el video.